Pues está op, es que su ulti es la polla, ¿sabes? O sea, tía, necesito un nerfeo, pero ya. Así es, colega, Nox es la reina de la noche. Y además, en niveles bajos, te mete un combo y a tomar por cubo la mitad de la vida. ¡Wiii! ¡Mira cómo tengo la gente! Pues el otro día me hice una penta. Sí, estaba en el baño y salió sola. Y además, con su pasiva, si tiras cuatro habilidades cerca suya, le das una habilidad gratis. Y bueno, Chuck, ¿y tú qué piensas de esto? Yo antes volaba por mi pasiva. Yo antes volaba por mi pasiva. Sí, bueno, lo peor es su escudo, tía. Es que reduce un 90% el daño, ¿sabes? ¿Un 90%? Pero si a Nemesis le reventaron el escudo porque se pasaban las habilidades por el forro. Esto necesito una explicación. Oye, Driver. Dime. Tío, ¿no crees que te has pasado un poco con un 90% de reducción de daño? Venga, sé bueno y vamos a nerfearla, ¿de acuerdo? Oye, tú eres tonto, ¿verdad? Un poco. Bueno, sí, es cosa de mi cerebro. ¿Nox, tomamos algo? Tú muerto. Estos son los jugadores que han sufrido la última TD Nox. Les ha follado de tal manera la mente que lo único que han sido capaces de hacer hasta ahora es bailar chunda chunda y raparse cual cani de barrio. Escuchemos sus declaraciones. ¡Ay, palo! ¡Mi culo! ¡Mi culo! ¡Mi culo! Es que, tío, me enganchó con la ulti en la solo, tío, y me dejó el culo... Mira. Mira cómo me deja el culo, tío. Un bebé de pata. No puede ser. Lo tuyo es crónico, ¿verdad? Yo es que la tengo que banquear. O es que, si no, nada. Una desgracia. ¡Que la nerfé ya, joder! ¡Ja! Me maté con mi propia ulti. No lo vi venir. Es que la ulti es pa' matar al otro, no pa' matarte a ti mismo. En tus manos está ayudar a estas víctimas de la ultimate de Nox. Que han sido papuleadas por esas cantidades de daño masivas provocadas por sus propias habilidades. Esas folladas mentales que te metes como te dirás ¡Una puta ulti de ra que te mata a ti solo! ¡Me cago en la puta! Parar esto. Better Nerf Nox. Y si no, pues me la pela. Ey, si os ha gustado el vídeo, bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Like, comentar, compartir... Bueno, esas mierdas. Por cierto, tanto en la descripción como en el vídeo os dejaré los links de mi Twitter, de mi Facebook, de mi propio Ask, para que me podáis hacer todas las preguntas que queráis. Y si queréis ponerme a ver también, pues bueno, podéis hacer lo que queráis, total, es anónimo. Ah, por cierto, también tendréis tanto en la descripción como en el vídeo, para descargar mi propia app. Sí, tengo mi propia aplicación, que os la podréis instalar en vuestro ordenador, ¿no?, en vuestro buscador, y bueno, siempre os enteraréis de cuando subiré el vídeo, no como en YouTube, que hace lo que me sale en la cuenta. En fin, muchas gracias por ver este vídeo, así que nada, ¡dale al mambo!